Heroes of the Storm es una lechuga de juego para un jugador casual como yo y ahí les va por qué. ¡Hola Silver! ¿Cómo están youtubers? Esta vez vamos a hablar de cosas que me gustan y no, este no va a ser un video de Hentai Haven. Entonces para todos los que me conocen, ¿saben que solía ser un jugador muy hardcore de League of Legends? Digo, si es por alardear, pero diamante en Norteamérica. Pero solo recientemente empecé a jugar Heroes of the Storm, por lo tanto mi perspectiva en este juego es comparable a la de un casual o la de un noob. Así que si digo pura mamada ya saben por qué. Y con ese disclaimer fuera del camino, estas son 5 cosas bien chingonas de Heroes of the Storm, en mi opinión. Este juego te permite elegir al héroe que quieres jugar antes de meterte a la partida, lo cual está súper chévere para las partidas normales, evitando la pronta pelea contra otro cabrón que quiera utilizar tu mismo héroe, lo cual es una muy común ocurrencia en la selección de campeones de otros MOBA. Yo personalmente viniendo de League of Legends, amo poder hacer esto porque garantiza que voy a usar el héroe que quiero usar. Imagínate que te acabas de gastar 10.000 monedas en un héroe para que otro güey se lo chingue, no gracias. Damas y caballeros, hablando de elegir tu héroe, ¿otra cosa que amo de este juego? Los héroes mismos. ¿Por qué? Pues porque son todos los personajes del multiverso de juegos que amo desde mi infancia, desde que era un pequeño Silver. Y potencialmente cualquier personaje de cualquier juego de Blizzard puede aparecerse por aquí. Es como ver continuamente el capítulo en el cual los Power Rangers se juntan con las Tortugas Ninja. Si ese capítulo también hubiera tenido a los X-Men Transformers y a los Animaniacs, mi cerebro de pequeño Silver no hubiera podido soportarlo. Pero no se acaba ahí muchachos. Otra cosa que me gusta es que todos estos personajes tienen un set de habilidades de sus respectivos juegos o algo muy similar. Entonces ya semi conozco a los héroes antes de meterme a jugar con ellos. Por ejemplo, yo sé que el monje en Diablo 3 hace esto. Y es muy seguro asumir que también lo va a hacer en Heroes of the Storm. Una de las razones más grandes por las que me tomé un muy necesario break de League of Legends es porque se volvió demasiado monótono para mí, pues siempre jugando lo mismo en la greta del invocador. Y seamos honestos, el Bosque Retorcido y Aram son basura. Heroes of the Storm rota las partidas entre varios mapas que son suficientemente distintos como para disfrutar lo que hace a cada mapa único, pero no son tan diferentes como para alterar el modo de juego tanto que ya no estés jugando el mismo tipo fundamental de partida. O sea, 5 vs 5. Y solo regreso a League of Legends porque es mi referencia más grande. No le estoy tirando mierda a League of Legends, pero sí le estoy tirando mierda al Bosque Retorcido y Aram. ¿Ya mencioné que son basura? Algo que me agrada mucho de Heroes es que sus partidas tienden a ser sumamente rápidas a comparación con otras MOBAs que he jugado. No creo que me haya tardado más de 25 minutos en ninguna de mis partidas de Heroes. Y atribuyo esto a que este juego tira por la ventana la manera usual de jugar MOBAs, diciéndome vale verga el farmeo y vámonos por el objetivo que hay en el mapa y las teamfights. La acción está ahí desde el principio. Esto en combo con que revivir tarda un chingo más de lo normal, excepto si eres Murky. ¿Chinga tu madre, Murky? ¿Quiere decir que el equipo ganador de la teamfights tiene más chance de pushear esto en doble combo con que la jungla y los objetivos te ayudan a pushear también? ¡Fuck! Las partidas son rápidas. Entonces si combinamos el hecho de que puedo piquear y jugar con el héroe que yo quiera, que encima es un héroe de mis juegos favoritos, que tenga un chingo de mapas que nunca se repiten, a menos de que sea el mapa del puto cuervo, y que las partidas sean rápidas, hace para mí el perfecto juego para pasar un rato bien chido. Personalmente ni siquiera quiero tocar el botón de ranked, creo que disfruto mucho este juego casualmente como para pelearme con él al jugarlo seriamente. O mínimo así lo veo yo. Pero bueno, aquí vamos a dejar el video el día de hoy. Ya saben que me pueden poner en los comentarios por qué a ustedes les gusta Heroes of the Storm. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. ¡Chavos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!